Hola y bienvenidos de nuevo a Celebverse. Hacer una buena película siempre es la demanda a la que todos los productores, directores o guionistas aspiran. Sin embargo, no todo el mundo tiene la habilidad para hacer una buena película. Y tenemos La ratonera, una obra maestra absoluta, que muestra una técnica excepcional pero no se sabe si el director se atreverá a revisarla. Manteniendo el criterio de resumir para evitar que tengan que ver, a continuación se presenta un resumen de La ratonera. Comencemos de inmediato. El viernes, 13 de marzo, los inspectores Cole y Mars estaban interrogando a un testigo en un caso importante. Rebecca es la única sobreviviente de una masacre grave, al mismo tiempo que se convierte en la principal sospechosa del crimen. La actitud poco colaborativa de la joven solo aumenta las sospechas hacia ella. Después de convencerla durante un rato, finalmente Rebecca accedió a contar todos los detalles del incidente. Todo comenzó con Alex Fenn, un empleado en el parque de diversiones cubierto Fanaven. Esa noche, Alex aceptó el turno de trabajo por la noche con su colega Jaina. La mayoría de los jefes de ella son brotes de bambú jóvenes. Entre ellos estaba el niño gordo herido mientras jugaba, a quien Alex salvó. Pero en lugar de mostrar gratitud, el niño lanzó comentarios desagradables y burlones sobre cómo Alex no tenía novia. Hay una niña llamada Rachel, que cuando su amigo Josef la empujó, le dijo a Alex que matara a Josef por ella. Los niños son así, no saben nada. Parece que tanto Alex como Jaina tuvieron un día agitado con los niños en Fanaven. Así que el gerente Tim Collins acaba de llegar y les informó que acaban de cerrar un trato de última hora que requiere que ambos hagan tres horas extras para una fiesta en el parque de diversiones y promete duplicar el salario. Aunque a todos les gusta la idea del dinero extra, así que Alex y Jaina aceptaron la propuesta de Tim. Según el inspector, nadie pudo determinar la ubicación de Tim después, Rebecca tampoco sabe a dónde fue el gerente o qué le sucedió. En realidad, después de regresar a su propia sala de cine, Tim se puso una camiseta de uniforme estilo jersey, bebió vino y dedicó tiempo a su pasatiempo cinematográfico. Parece que a Tim le gusta mucho el cine. Él pegó en la pared una serie de carteles de obras clásicas, objetos relacionados con personajes famosos incluyendo una vieja máscara de ratón Mickey. Usando un proyector de 35 milímetros clásico, Tim proyectó la caricatura este Amboad Willy en la pantalla y la disfrutó sin saber que había un cable eléctrico suelto. Mientras la película se proyectaba con una voz grave y ronca susurrando, Tim se levantó a mirar y se sorprendió al dejar caer su vaso de vino en el cable eléctrico suelto. Este es el momento en que Tim dirigió su mirada hacia la máscara de ratón y localizó el origen de la voz que resonaba en la habitación. Mientras tanto, en la zona de entretenimiento, Alex y Jaina estaban terminando su turno, con Alex ocupado mientras que Jaina solo estaba sentada sin hacer nada útil. Al ver a Alex ese día parecía no estar contento, Jaina habló preguntando qué le pasaba, mostrándose preocupada por su amiga para ganarse su cariño. Sin embargo, Jaina rápidamente pidió a Alex que le ayudara con el resto del trabajo para poder salir y encontrarse con su nuevo novio recién conocido. Como protagonista de una película de terror, Alex todavía acepta ayudar a su colega. Inmediatamente, Jaina vuela y desaparece para encontrarse con su presa. Sin Jaina, Alex termina rápidamente la tarea y disfruta del espacio de juegos de manera privada. Un momento después, el teléfono en la caja registradora sonó, Alex corrió a levantar el auricular pero la línea estaba completamente en silencio. Rebecca informó que fue Alex quien le había avisado de la llamada. Sin embargo, los dos inspectores cuestionaron que esa noche el edificio no registrara ninguna llamada y que el testigo seguía siendo indiferente. Sin embargo, por descuido, Rebecca reveló que la persona que llamó era un hombre cuando lo mencionó como él. Solo quedaba Alex en Fanaven, sin darse cuenta de que afuera había alguien con máscara de Mickey observándola a través de la ventana. Al escuchar música proveniente de la zona de juegos, dio la vuelta para ver si había alguien más presente. Al llegar a la puerta trasera, Alex descubrió a una persona con máscara de ratón vistiendo un uniforme de jersey, quien estaba abriendo la puerta y mirándola. Alex dio la vuelta y corrió, solo para encontrarse con su grupo de ocho amigos esperándola en el centro del área. Resulta que ese día era el cumpleaños de Alex. Sus amigos y colegas, incluyendo a Rebecca, prepararon una sorpresa secreta en los últimos minutos del día de celebración en su lugar de trabajo. Marcus es la persona que decide organizar una fiesta para Alex, tal como prometieron cuando tenían ocho años, que todos los miembros celebrarían sus cumpleaños en Fanaven, así que invitó a todo el grupo a divertirse juntos, excepto Raiyan que prefirió llegar por su cuenta, y planeaba traer al equipo de hockey para hacerlo más animado. La fiesta se desarrolló animadamente bajo la vigilancia de un personaje con máscara. Después de soplar las velas y cortar el pastel, los nueve niños comenzaron alegremente los juegos. Pero según la narración de Rebecca, quien quiera jugar, que juegue, no se concentran en un solo lugar. En parte, porque ya son mayores y no les gusta estar pegados unos a otros como sardinas, y en parte porque hay algunas personas que simplemente no se caen bien entre ellas. Por ejemplo, a Danny no le gusta la actitud de Raiyan de querer destacar más que los demás, así que se fue a un rincón a fumar y charlar con Marcus. Paul también se unió a ellos. Pero apenas había dicho unas pocas palabras, el chico recibió un mensaje de voz de Jackie y se separó para seguir a su amiga. Paul y Jackie se invitaron mutuamente a jugar al Lasertag sin saber que Mickey los estaba esperando allí. Los dos niños estaban a punto de besarse cuando un ratón interrumpió y salió corriendo hacia ambos. Mientras estaba concentrado con el resto de su equipo, Raiyan llamó al equipo de fútbol para hablar mal de Marcus, quien estaba compitiendo con Alex por ella. Básicamente, el equipo de hockey sabe que estos dos líderes juegan juntos en un grupo, pero no se llevan bien porque ambos les gusta la misma chica, Alex. Incluso han planeado una lección para Marcus. Al ver que Raiyan pasa demasiado tiempo hablando por teléfono, Alex sugiere sutilmente a su amigo. Raiyan decide que todos pondrán sus teléfonos en un lugar para disfrutar del tiempo juntos, y Alex propone que aquel que use el teléfono primero tendrá que invitar a beber a todos. Mientras Alex y sus dos amigos salen a jugar, Gemma, María y Rebecca están de pie charlando. Sin darse cuenta, Rebecca revela que ella tiene una atracción secreta por Alex. Rebecca tampoco dudaba en contarles esa historia a los dos oficiales. Esto causó una sospecha. ¿Acaso uno de los dos chicos tenía la intención de matarse mutuamente? Pero Rebecca rápidamente negó esta teoría. Al decir eso, ella misma también estaba bajo sospecha. Volver a la historia, Gemma descubrió accidentalmente que el cuchillo clavado en el pastel de cumpleaños había sido movido, pero como Raiyan estaba ebrio y causando problemas con Marcus, nadie prestó atención. Para romper la tensión entre los dos amigos, Alex inmediatamente invitó a todos a ir al bar. Aprovechando que sus amigos se adelantaron, Raiyan detiene a Alex para declararse porque cree que a ella le gusta, pero ella lo rechaza porque piensa que Raiyan está ebrio y aún está saliendo con otra persona. Además, Alex todavía no ha definido su orientación sexual. Antes de irse, Rebecca se ofreció a ir a buscar el teléfono para todo el grupo. Sin embargo, en la salida, descubrieron que la puerta estaba cerrada con una cadena, lo cual no era el método habitual de los empleados para cerrarla. No se detuvieron ahí, el teléfono en la bolsa de plástico negro había sido cambiado por juguetes. En ese momento, el mensaje de voz de Jackie a Paul se escuchó a través del altavoz, lo que hizo que todos pensaran que era una broma de la pareja. Marcus preguntó si Fannaven tenía una salida de emergencia, y Alex respondió que uno de ellos ya había usado una máscara de ratón y se había encontrado con ella allí. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que nadie en el grupo estaba bromeando y se dirigieron hacia la puerta trasera. Por desgracia, este camino también estaba bloqueado con una cadena. Para salvar la situación, Alex propuso que quien encontrara primero a Paul y Jackie sería tratado con bebidas gratis toda la noche. Así que todos rápidamente se dispersaron para buscar a la joven pareja. En este momento, Marcus y Alex se están viviendo juntos de nuevo. Él le propuso regalarle a Alex un regalo de cumpleaños significativo, y llevó a la señorita a una mesa llena de banderas nacionales. Marcus cumplió el deseo de infancia de Alex de probar todos los tipos de dulces agrios en todo el mundo. Alex se conmovió por la atención de Marcus y también insinuó darle la oportunidad al chico de invitarla a salir. Mientras tanto, Ryan fue a la Sertag a buscar a Paul y Jackie. Allí se encontró con Mickey y creyó que era Paul. Rebecca también se encontró con el ratón, pero cuando lo vio levantar un cuchillo ensangrentado, inmediatamente corrió y fue perseguida. Tropezó y la linterna cayó, cambiando al modo intermitente. Bajo la luz parpadeante, Mickey entró en pánico y desapareció. En el exterior, Danny con tranquilidad se subió a la montaña rusa y se relajó. Gemma juega videojuegos de realidad virtual de manera despreocupada. El tercer jugador que se encuentra con Mickey en el juego de Láser Tag es María. Al principio, ella pensó que Ryan estaba jugando una broma con ella. Pero luego, cuando el ratón se acercó desde lejos y agitó la espada hacia María, la sangre en la hoja de la espada salpicó su rostro. En ese momento, María se asustó y huyó corriendo. Ella corrió directamente hacia donde estaban Marcus y Alex, informándoles que Ryan se emborrachó y lastimó a alguien en la zona de recreo. Alex rápidamente fue a la sala de control para apagar la música y encender las luces, solicitando que ambos esperaran tranquilos. Cuando Alex revisó las cámaras de seguridad, solo vio el clip de la película Esteamboad Willy siendo proyectado. Al intentar llamar para informar, escuchó una voz masculina susurrante amenazándolo. En el bar donde se reunían los amigos de Ryan, Mickey también llegó. Los matones rodearon rápidamente al intruso, con palos de hockey en mano, listos para actuar pensando que era Marcus disfrazado causando problemas. Ellos amenazaron a Mickey para que se mantuviera alejado del enamoramiento de Ryan, si no quería recibir golpes en lugar de comida, pero fue Mickey quien atacó primero. Uno por uno, cada persona en la multitud de fanáticos fue eliminada por el ratón asesino de manera más convincente. María y Marcos corren directamente hacia el puesto de comida para contactar al 911, pero el teléfono está completamente sin conexión. Alex regresa y trae consigo dos linternas debido a que el sistema de luces no funciona. Los tres van juntos hacia la salida de emergencia. Al llegar, se quedaron atónitos al ver los cuerpos de Paul y Jackie sentados uno al lado del otro con la frase, Este no es un juego para parejas. María cree que Ryan estaba drogado, fue rechazado por Alex y actuó impulsivamente para desahogarse. Regresando al área de juegos, los tres amigos descubrieron a Mickey parado afuera esperándolos. Los altavoces amplificaron la voz susurrante provocativa y amenazante del grupo de amigos. Los tres acordaron que María y Marcos se quedarían, mientras que Alex iría a la sala de control para transmitir el mensaje a los demás miembros en el techo del edificio. En el lugar de Danny, Mickey se acercó y encendió la montaña rusa, lo que le asustó mucho. Después de un rato de estar girando locamente, cuando la montaña rusa finalmente se detuvo, Danny salió tambaleándose. Al darse cuenta de que su oponente llevaba un cuchillo, comenzó a entrar en pánico y huyó. Él corre hacia el juego de laser tag y se encuentra con Rebecca temblando en una esquina. Danny te pide que te quites los tacones altos para buscar juntos la salida. En el momento en que la alarma sonó activada por Alex, alertando a todos de que debían subir al techo. Pero también fue cuando Danny y Rebecca descubrieron que Mickey estaba justo encima de ellos. Al igual que Danny, Gemma también fue abordada por Mickey sin darse cuenta porque estaba ocupada usando gafas de realidad virtual. Solo cuando escuchó la alarma, ella se dirigió a la sala de control para preguntar por Alex, sin saber que el peligro acechaba a pesar de las advertencias desde lejos. Mickey se acercó sigilosamente por detrás de Gemma y le cortó el cuello frente a los ojos de Alex. Aterrorizada, Alex dejó caer la linterna haciendo que parpadeara. Pero cuando volvió a mirar, Mickey ya había desaparecido. A través de la cámara de vigilancia, Marcus y María vieron a Danny huyendo con Rebecca en el juego de laser tag. Él utilizó un altavoz para dar indicaciones a los dos amigos para escapar de los perseguidores. Mientras corrían sin problemas, Rebecca tropezó y cayó, como si tuviera que ser así, a pesar de haberse quitado los tacones altos. Como resultado, Mickey la agarró del pie y le cortó justo al lado del talón. Danny no pudo dejar a su amigo, también fue apuñalado por Mickey en la cabeza. Lo extraño es que el chico simplemente se quedó sentado para ser asesinado sin hacer nada para defenderse o resistirse, probablemente sea un fan de Disney. Alex luego corrió hacia donde estaban Marcus y María, contando el encuentro con el asesino. Pero lo increíble fue que Marcus lo vio por primera vez en la persecución de Danny y Rebecca en el juego de laser tag. Es probable que no estuviera solo. Pero la desaparición instantánea de Mickey frente a Alex demuestra la posibilidad de la teleportación, algo sobrenatural aún sin confirmar. De repente, el altavoz resonó con una voz anunciando la llegada de más invitados a la fiesta. Alex recordó que Jaina regresaría y corrió rápidamente hacia la entrada. Desde lejos, intentó advertir a su amiga sobre el asesino que estaba detrás de ella. Pero según la teoría de las películas de terror, aquellos que son inocentes son los primeros en morir. Y así fue como Jaina murió. Mickey está riendo burlonamente mientras Alex llora desconsoladamente por la muerte de su amigo. Al volver, ella ve a Rayyan siendo controlado por Marcus. Eso demuestra que Rayyan no es el responsable detrás de estas horribles masacres. Esto se vuelve más seguro cuando Mickey corpulento está justo detrás de ellos. Rayyan pensaba que sería fácil burlarse y decir verdades o mentiras a Mickey, pero recibió una patada en el aire. Todo el grupo corrió tras él hasta que Mickey desapareció. A pesar de ser golpeados en la cara, gradualmente descubren que el asesino perdió la capacidad de moverse instantáneamente cuando se encuentra con luces intermitentes. Entendiendo eso, cuatro amigos planean incluir a Mickey en el juego de lasertag para cazar al ratón sediento de sangre. Según el plan preestablecido, Mickey llegó al lasertag. Alex y María aparecieron para incitarlo a arrojar armas hacia ellos y luego encendieron las luces intermitentes. Al mismo tiempo, Rayyan y Marcus salieron corriendo para atraparlos a ambos lados. Pero al levantar la cabeza, la luz fue desactivada por Mickey. La luz volvió a encenderse y en un instante el villano desapareció. La camioneta de bomberos se dirigía hacia Fannaven. Alex también afirmó que Mickey no regresaría, pero justo al terminar de decirlo, una cuchilla cortó su cabeza. El autor no era otro más que Mickey. Sentí que el final de la película aquí fue un poco forzado, así que el guionista decidió agregar una escena después de los créditos sin saber para qué. Específicamente, Rebecca estaba sentada sola cuando un intruso llegó y abrió la puerta de la celda. La trampa para ratones es la prueba exacta de que el director se atreve a hacer, el guionista se atreve a escribir y el actor se atreve a actuar, solo el público no se atreve a mirar. Sin embargo, un experto no es tan bueno como uno que aprovecha la oportunidad. Los derechos de autor del ratón Mickey de Disney acaban de ser liberados y ya hay un producto aterrador, sin importar si es bueno o malo. Entonces, ¿qué opinas sobre esta obra maestra? Recuerda dejar tus comentarios para celeberse. Gracias por tomarte el tiempo para este vídeo. Adiós y hasta pronto.